La Colecturía de Rentas y la Gobernación de Norte de Santander realizará una nueva jornada de expedición y renovación de pasaportes. Esta actividad está dirigida a toda la comunidad, esto con el propósito de facilitar el trámite y que no tengan que desplazarse hasta la capital departamental. A partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo. En el momento las personas que se han registrado en esta oficina ya han sido agendadas para que asistan determinado día y a determinada hora. Por eso es importante que todas aquellas personas que estén interesadas en expedir el pasaporte se acerquen a la Colecturía de Rentas, se registren en nuestra oficina para asignarle la cita y de igual manera se le dan instrucciones para que den continuidad al trámite ante la Cancillería. El pasaporte tiene un valor de 273.500. Las personas serán atendidas por orden de llegada. Los menores de edad deben presentar la tarjeta de identidad y estar acompañados de un adulto. Los menores de edad de 7 años deben traer el registro civil y venir acompañados del papá y de la mamá únicamente. Los menores de 18 años deben traer la tarjeta de identidad, el registro civil y de igual manera acompañados del papá y de la mamá. Los adultos que hayan sacado la cédula teniendo 19 años de edad, que los hay, deben traer el registro civil. Cuestiones de la Cancillería es un requisito importante. Les repito, todo adulto que haya sacado la cédula teniendo 19 años de edad debe venir con el registro civil. La llegada del pasaporte se da en unos días y es importante que este documento lo tengan los ocañeros. Hay un pequeñito por ahí que... Adiós.